Sí, la verdad que sí, un partidazo. Hicimos un gran partido, tuvimos tranquilos los 95 minutos y bueno, pudimos plasmar otro juego. Sabíamos que en algún momento lo íbamos a convertir, tuvimos muchísimas situaciones, situaciones de goles, así que contento por los tres goles, bueno, ahora pensé en lo que viene, ¿no? Bueno, o sea, viene el clásico para gol. Sí, no sabía, nos toca, bueno, bueno, la verdad que hay que trabajar, bueno, tranquilo, bueno, es un partido más, sabemos que es un clásico, que los clásicos se dan como sea y bueno, vamos a prepararnos para eso, ¿no? Bueno, a pensar y a redoblarle esfuerzo, ¿no? Sí, sí, ahora a descansar y bueno, a partir de mañana ya a pensar en el magrano, ¿no? ¿Cómo estás con las amarillas? No, bien, tengo una sola, ya me limpié. ¿Qué partido, no? ¿Qué partido, la verdad? Esperado, esperado la semana, entrenando firme con los chicos y mostrando el día a día que no todo se pierde, tenemos jugadores para remontar muchas cosas y tenemos muchos guerreros caídos, pero como lo han visto, el que entra no le importa a dónde le toque entrar, se pone lo que se tiene que poner adentro de la cancha para estar a dónde estamos. Cuando entrabas, muchos te deseaban todo lo mejor y bueno, eso demuestra que son todos muy queribles los chicos y que están deseosos por hacer todo lo mejor, ¿no? La verdad que sí, la verdad, la gente te lo hace sentir así y realmente te dan las ganas para entrar el día a día y entrar el domingo con estas ganas. Bueno, a disfrutar con los chicos. Muchísimas gracias y un saludo a toda la gente.